Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para comentar un poquito de lo sucedido en la jornada de ayer en el mundo de la NBA Pasó de todo, realmente hubo pocos partidos, 5 partidos, pero fueron todos partidazos Menos el de San Antonio con Dallas, que Dallas lo ganó muy bien, la verdad que este si fue paliza La verdad que no tuvo tanta gracia porque fue muy grande la diferencia El resto de los otros 4 fueron partidos que se resolvieron sobre el final, la verdad que fueron una locura total y absoluta Así que vamos a hablar justamente de todo esto, no sin antes como siempre, se hagan like, suscripción, campanita, ayuda de verdad Montanos y comenzamos con el primer partido de la jornada, que fue la victoria de Charlotte sobre el equipo de Milwaukee Bucks 115-114, fue un partido extraordinario, la verdad que fue un partido brutal realmente, partidazo, partidazo Que termina con la victoria de Charlotte con polémica al final, hay que decirlo todo porque si hay polémica sobre el final del encuentro Lamentablemente los árbitros otra vez protagonistas y terminan dándole en cierto sentido un triunfo a Charlotte Que la verdad que Charlotte no es que no lo mereciera, porque la verdad que jugó muy bien Charlotte, pero claro, hubo un error muy claro Sobre el final del partido iba ganando el equipo de Milwaukee 114 a 113, estaba bien Milwaukee en este momento Estaba arriba en el marcador, faltaban 10 segundos cuando tiene la pelota todavía por aquí La Melobol y pasa lo siguiente, la Melobol está aquí, va a penetrar, se tropieza y se cae Y los árbitros le dan falta, le dan falta y claro, con esto le dan dos tiros libres y todo mucho más fácil Era salto entre dos la verdad, porque realmente no sé si le hubiera dado tiempo a llegar a pedir timeout al equipo de Milwaukee Probablemente no, no sé si le hubiera, creo que no, sospecho yo que no Era salto entre dos entre la Melo y Giannis básicamente, o sea imaginen ustedes que la chance que tenía de ganar la Melo Ese salto eran bajas la verdad Entonces pasaste de un salto entre dos, pelota dividida a, en este caso, dos libres para la Melobol Que con eso los metió los dos y pasó a ganar y todo Obviamente hubo polémica ahí de por medio, es imposible no comentar al respecto evidentemente Uno siempre está tentado, bueno, a decir que Doug Rivers es un muy mal técnico Que Milwaukee juega muy mal y obviamente que sí, y eso es cierto, la verdad, todo es cierto Pero sí que es cierto también que a Milwaukee lo han perjudicado un poquito últimamente Ha habido dos o tres partidos que a Milwaukee hizo el final un poquito Alguna vez puede pasar, pero lo de ayer fue realmente muy 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 fuerte O sea, fue muy evidente la verdad, eso fue un robo en cierto sentido Lo despojaron a Milwaukee un poquito de la posibilidad de llevarse el partido con esos dos puntos que le dieron a Charlotte Y bueno, con eso Charlotte termina ganando Reitero, no es que no se lo haya merecido Charlotte, porque la verdad que jugó un buen partido O sea, estaba para cualquiera de los dos, pero es una ventaja muy clara Eso sobre el final es una ventaja muy 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 clara Como para llevarse finalmente el encuentro Dentro de lo que fue un encuentro bien parejito, la verdad, fue un encuentro parejísimo Siempre estuvo ahí ahí al resultado, en algún momento del partido al principio Milwaukee sacó una ventajita un poquito más grande Al principio del último cuarto, bueno, 6-7 puntos arriba de Milwaukee un par de ocasiones La verdad que estaba medio bien Milwaukee Pero sobre el final logró remontar el equipo de Hornets Y se termina llevando el partido Un equipo de Hornets que llegó a sacar 4 de ventaja Incluso parecía que se llevaba un poco más tranquilo Hornets sobre el final Pero tranquilo en el partido, ayer no hubo absolutamente nada Se lo terminó llevando Charlotte sí, pero sufriendo una barbaridad ahí sobre el final Con esos libres incluidos de la mano de la Melo Ball Que termina metiendo esos dos tiros libres justamente Y termina además la Melo con 26 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias Gran partido, gran para la Melo Ball una vez más Está jugando bien La verdad que la Melo Ball está jugando muy bien Está jugando como All-Star prácticamente La conferencia este está jugando como All-Star la verdad la Melo Ball Veremos si se llega a ir al All-Star en este caso Porque las votaciones también son importantes y todo eso Uno sospecharía que sí, ya fue All-Star la Melo Y la verdad que está jugando muy bien, está jugando increíble Bien acompañado ayer por Mike Bridges Bridges jugó muy bien realmente, 19 puntos para él 7 rebotes, 5 asistencias La verdad que muy buen partido de Mike Bridges George Green con 15 puntos, gran partido Especialmente el primer tiempo de George Green fue buenísimo la verdad Fue buenísimo realmente La verdad que la rompió toda Y Moussa Diabate, uno que por ahí nadie esperaba Pero Moussa Diabate entró desde el banco y jugó increíble Estuvo impecable Moussa Diabate 12 puntos para él 14 rebotes, 10 de ellos ofensivos En 25 minutos que jugó Diabate La rompió absolutamente toda Después Tremant jugó muy bien también 11 puntos, 4 rebotes para él Buen partido, buen partido de Tremant la verdad Lo hizo de muy buena manera La verdad que el equipo ayer, bueno Termina llevándose una gran victoria Un raro resultado Como para seguir creciendo Seguir escalando en la tal posición de la conferencia Este Y tratar de, bueno Ir un poquito más arriba, ¿no? Tratar de acomodarse un poquito más Acercarse a los que estaban arriba en este caso No está jugando mal Charles La verdad que está jugando bastante correctamente El este demás está muy, muy convulsionado Era importante para Charles ganar además Porque hoy van en back to back Y contra Cleveland Es un partido complejo, obviamente Entonces por lo menos ganar el de ayer Contra el equipo de Milwaukee Es que es un poco más flojo, obviamente Y que además no tenía Lillard Y que bueno, tenía algunas bajas La verdad que está muy bien Para Charles está muy, muy bien Y bueno, termina llevándose un gran partido realmente Contra el equipo de Milwaukee Que bueno, en el día de ayer tuvieron A un muy buen Giannis Como suele ser habitual 22 puntos para él 15 rebotes 12 asistencias Partidas Y 23 puntos de Taurian Prince Taurian Prince la rompió absolutamente toda La verdad que lo de Taurian fue muy bueno en el día de ayer También fue muy bueno lo de Bobby Portis Viniendo desde el banco 21 puntos para él 7 rebotes 3 asistencias Muy pero que muy buen partido de Bobby Portis También viniendo desde el banco La verdad que el equipo medio funcionó Lamentablemente lo que no está funcionando en Milwaukee Es la defensa Lamentablemente la defensa no está Y yo creo que en gran parte es culpa Entre comillas de Brook López Lo de Brook López es muy malo La temporada de Brook López es muy 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 mala La verdad Y no para nadie O sea que entre este chico Moussa y Abate Y te tome 10 rebotes ofensivos Y te muestra a la clara Que el equipo no está a la altura en ese aspecto Y que Brook López no No está Está lento Brook López La verdad tiene ya una edad muy alta La verdad Ya no está para jugar tanto Brook López podría ser un buen suplente por ahí Pero ya no es ni la sombra de ese jugador Que supo ser hace 3-4 años Que la verdad que la rompía Que era clave Candidato defensivo del año Ya no es absolutamente nada de eso Brook López Le llegaron muy rápido los años Yo entiendo que bueno Es triste Porque hay un ciclo que medio se cumple Muchos jugadores que Uno los vio Y crecimos viéndolos Y todo Y sí La verdad que llega un punto que sí Fue curioso igual lo de Brook López Porque fue como A los golpes Que termina Que termina En medio que Que dando de esta manera Porque la verdad que Venía bien Y como que muy rápido Como que se vino abajo Muy rápido Pero a veces pasa A veces pasa un jugador ya a esta edad Digamos 35 o 36 años Es como que Pegas un bajón fuerte Y pronunciado rápidamente Y a Brook López me parece Le está pasando un poquito de eso Y para mi gusto Es de las principales Si no la principal clave Del mal inicio de Milwaukee La verdad Y que no encaja En este equipo No encaja Es imperioso realmente Que este equipo tenga Giannis directamente de pivot Y busque otras alternativas Por ahí Como para tener un equipo Un poco más versátil Un poco más dinámico Un poco más atlético Porque le falta eso A Brook López Todo eso obviamente Que le falta Lo que sí tuvo con Andre Jackson Por ejemplo Un equipo un poco más atlético Andre Jackson está muy bien Me está gustando la temporada Que está haciendo 14 puntos para él Metió un par de triples Muy importantes a Andre Jackson En momentos muy decisivos La verdad Me ha gustado mucho lo de Jackson Después del banco Alguito de Gary Trent No lo hizo mal Algo de Pat Conantor No lo hizo mal tampoco Pero le falta Milwoki Obviamente es como que Para Milwoki Todo lo que podría salir mal Sale mal O sea El equipo no juega bien El equipo Por ahí Tira un triple Clave Y la pelota Se así pica en el aro Y sale para afuera Lo roban un poquito O sea Es como que se está dando Todo junto Al mismo tiempo Y es complicado Realmente Milwoki Está muy muy complicado Pero vamos Nueva derrota Era un partido importante Estos partidos Los tenía que ganar Milwoki Estos partidos Los tenía que ganar Yo entiendo que falta Lillard Y todo Pero Contra allá Este tipo de partidos Milwoki Lo tenía que ganar Porque claro Tuvo un comienzo De calendario difícil Milwoki Ahora se le vino Un poco más fácil La verdad Y este era un partido De los fáciles De los que tenía que haber ganado Y más allá De ese mini robo Sobre el final La verdad que Es un equipo de Milwoki Que sigue dejando Unas dudas tremendas Por otra parte Lakers le ganó A Pelicans Le ganó 104-99 Lo que fue un partido Muy apretado Y la verdad que Yo que sé qué decir Lakers es un equipo Muy raro Es un equipo muy extraño Sigue ganando Y va muy bien En la temporada En el calendario Todo Va 9-4 O sea No se puede decir Nada malo De un equipo Que va 9-4 O casi nada malo Pero el Lakers Es un equipo rarísimo O sea Es como que no tiene Lakers punto medio Las veces que gana Gana por 3-4-5 puntos Cuando pierde Pierde por 20 Es un equipo Que es extrañísimo O sea Es extrañísimo Y es como que Si gana los partidos Y todo Pero como que No te deja Mucha certeza Tampoco Tampoco es que Vos decís Lakers es un equipazo Lakers es demoledor Lakers es arrollador O aplastante Yo pongo a veces El título aplastante Lakers no es nada De eso la verdad Es un buen equipo Es un buen equipo La verdad Pero siempre sufriendo Siempre complicado Ese en general Hablando un poquito En serio No es un buen indicio Los equipos en general Que son muy buenos En los playoffs Y que salen campeones Estadísticamente Son muy buenos En el hecho De sacarle mucha diferencia Al rival Y tener muchos partidos Muy buenos En el net rating Digamos De la temporada En general Los equipos Siempre suelen tener Un más muchísimo Un más 10 Un más 12 De promedio De victoria Digamos en este caso Y Lakers Tiene un poco de eso ¿No? Y contra rivales Que son accesibles Porque si le ganas 104-99 A, no sé Oklahoma Es una muy buena victoria Obviamente O a Cleveland Es una muy buena victoria Por supuesto que sí Pero algún partido A veces tenés que ganar Un poco mejor Un poco más tranquilo Porque si no Te va a pesar un poco También a lo largo De la temporada Esto También esto te va a pesar Un poquitito A lo largo de la temporada Porque te puede complicar Un poco Hubiera sido Un partido De ayer Para que Descansen Un poquito Más todos Pero si vos Requerís 37 minutos De Lebron Y 37 minutos De Anthony Deby Para ganarle A Brandon Ingram Y 4 NN Es de 2K De esos jugadores Que arma Predeterminado O sea Y es raro La verdad Tenés que ganar Algún partido Un poquitito mejor Tenés que ganar Algún partido Un poquitito mejor Pero bueno Terminó ganando Igualmente Que al fin y al cabo Es lo importante ¿No? Al fin y al cabo Es lo importante En esto Ganar Es lo importante Para el Lakers Pero sí que es cierto Que bueno Hay cositas Que le siguen Todavía faltando Y es un equipo Que a mí me hace Acordar mucho Del año pasado Del año pasado Era exactamente igual Yo sé que los fanáticos Del Lakers Están ahora En toda una ebullición Así de que el equipo Es completamente distinto Con Redick El año pasado Era muy parecido Y lo comenté yo Toda la temporada Del año pasado Es un equipo El año pasado Que le pasaba Exactamente esto Cuando perdía Perdía feo Cuando ganaba Ganaba por poco Ganaba más de lo que perdía Porque la gente Creo que se olvida Pero el año pasado Lakers ganó 47 o 48 partidos Una cosa así Si yo mal no recuerdo Son un montón Son muchísimos Muy buen récord Tenía Lakers El año pasado Muy buen récord tuvo Pero claro Le pasaba esto De que sufría Un poquitito de más Y claro Es un equipo Que dejaba un poco de dudas La verdad Fue un partido curioso Ayer Fue un partido bien curioso Sobre todo Por cómo se dio el partido Porque bueno Alguno me puede decir Lakers entró El partido Tranquilo Lakers entró El partido Desenfocado Porque sabía Que lo iba a ganar Eventualmente Yo puedo comprar eso Puedo comprar Ese razonamiento Lo puedo comprar Que Lakers salió Sabiendo que el partido Lo iba a ganar igual Y Pelican Le sacó 15 puntos De ventaja Y yo esa parte La entiendo Ahora El segundo tiempo Lakers termina sacando Ventaja Termina en el tercer Cuarto Dando vuelta Al partido Y en el último cuarto Cuando faltaba Más o menos 10 minutos 11 para terminar El partido Llegó a sacar 10 puntos Diferencia Lakers Yo ahí pensé Lakers Ahora se va Y ya está Y lo liquida Lo liquida bien Los últimos 6-7 minutos Son de trámite Para que jueguen Los suplentes Un poco Y ya está Saca 20 Lakers De ventaja 20-25 Y ya está Se viene descanso Cosa ideal Cosa ideal Obviamente Pero no O sea Se vino abajo De vuelta Llegó a pasar Pelicans Lo termina ganando En el Clutch Lakers Lo que tiene es que es muy bueno En el Clutch Lakers Es un gran equipo Obviamente Gana casi todos los partidos Porque mantener a Lebron Es una gran ventaja En el Clutch Pero sí que es cierto Que como les digo O sea 37 minutos para Lebron 36 minutos para Davy Y yo que sé Contra Pelicans No sé si es lo más Razonable Y lo más Lo más lindo Digamos No lo sé La verdad que no lo tengo claro Pero bueno La realidad es que Laker ganó Reitero Al fin y al cabo Sigue ganando Pero bueno Alguna dudita igualmente deja Porque nunca Nunca es que te deja Un sabor de boca Así súper dulce Que decís Laker ganó por 35 puntos Hizo un partidazo Lo ganó muy bien Como que nunca pasa eso Nunca pasa eso Y estaría bueno Que Lakers Pueda demostrar un poquito más De vez en cuando Ahora tiene un partido Contra Utah Seguramente a Utah Si le vaya a ganar Por 20 puntos Por lo menos Uno podría llegar a esperar eso Habrá que ver Veremos que sucede Al fin y al cabo Pero bueno Laker tiene esto De que gana mucho en el Clutch Y de la mano de Anthony Davis Está ganando mucho también Obviamente 31 puntos para él 14 rebotes Gran figura de la temporada Anthony Davis Sin lugar a dudas 21 puntos para Lebron James Con 7 rebotes 5 asistencias Un partido más discreto Para Lebron la verdad De lo que venía haciendo Anteriormente El que si estuvo increíble Fue Dalton Neck Que terminó con 27 puntos 7 rebotes Un par de asistencias Un par de robos La verdad que lo hizo muy bien Danton Neck Me encantó en el día de ayer Y está jugando muy Pero que muy bien este chico Por otra parte Partido para el olvido Partido para el olvido De Austin Reeves Partido para el olvido Medio de los que vinieron Desde el banco también La verdad que fue un muy mal partido Del banco suplente De Lakers Mal de Angelo La verdad Vincent Un horror realmente Así que me gustó Coloco La verdad que Christian Coloco jugó un rato Jugó bastante bien Hay que decir también Que bueno Del otro lado había Los jugadores que había Pero Coloco jugó bien La verdad En particular Jugó bastante Bastante bien Se hizo fuerte Se pudo llevar Digamos Algunos buenos minutos Y cada vez que entra La verdad Es un jugador muy rendidor Coloco es un jugador muy rendidor Así que lo hizo bien Bueno Lakers sigue muy bien A partir de esta victoria Obviamente se pone 9-4 Está empatado en tercer lugar De la conferencia oeste Que está muy bien La verdad que es un montón Es increíble Realmente la temporada Que está haciendo Lakers Es muy 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 buena Es importante para Lakers Que siga ganando Este tipo de partidos Por más que le cueste Y todo es importante Que siga ganando Este tipo de partidos Porque tiene un calendario fácil Lakers Al principio Los últimos dos meses De Lakers Los que sean fanáticos De Lakers Fíjense Lo que son Porque son una matanza Son una carnicería Desde el Olsar Más o menos Hacia adelante Medios de febrero Fíjense lo que es El calendario Es brutal Entonces es importante Para Lakers Más allá de que Bueno Deje dudas En algunos momentos Siga ganando Es importantísimo Es imperioso Y Lakers gana Como les digo O sea Lakers tiene esa solidez Para igualmente Jugando mal Ganar Como jugó ayer Eso es importantísimo Es importantísimo Pero en algún momento Si el equipo quiere ser Un equipo realmente Medio content De algo por el estilo De verdad Va a tener que jugar Un poquito mejor Y va a tener que realmente No dejar tantas dudas Es real también Las dos cosas son reales Que el equipo juega bastante bien Y los gana los partidos Mejor También es real La verdad que las dos cosas Conviven al mismo tiempo Pero bueno Gana Como les digo El equipo gana Y está muy bien Pelicans por otra parte Bueno Hace lo que puede La verdad que fue un gran partido De Pelicans Fue un gran partido Pelicans Pobre están jugando La verdad que Con todo lo que pueden Pobres Pelicans Pero claro Que le vas a pedir vos A un equipo que tiene A Jeremia Robinson De titular A Javonte Green De titular A Brandon Botto De titular Que los suplentes son Shailen Nowell Jamar Kane Trey James O sea Que se le puede pedir a este equipo Nada Absolutamente nada Fue un gran partido De Ingram La verdad Tenió con 32 puntos 8 asistencias Jugó muy bien Después el resto Bueno Me gusta a mí Si este chico juega bien La verdad Para ser un rookie Juega bastante bien 8 puntos 7 rebotes 3 asistencias 2 robos La verdad que lo hizo bien Jugó un correctísimo partido En este caso Entró bastante correctamente Desde el banco Jerem Nowell Aunque errando mucho Fue un partido De muchos errores La verdad También las cosas como son Fue un partido feo Feo Mal jugado La verdad Por los dos Pero claro Uno de Pelicans Espera que el partido Sea mal jugado Porque se puede esperar A mí ya lo he dicho Mil veces De Pelicans Me da un poco de lástima La verdad Lo que sucede Porque bueno Son un equipo que Que la verdad La verdad Dejan demasiado Que desear O sea Son un equipo que Obviamente Las lesiones Lo han tenido Muy a maltraer Y esto hace que Lo que pongan en cancha Es estos Que obviamente Dejan mucho que desear Pero es porque No le queda otra La verdad que no le queda otra O sea Falta Zion Falta Jordan Hawkins También ahora Falta John DeMurray Falta McCollum Falta Herbert Jones Falta Jarrett Morphy Falta Alvarado O sea Le falta un plantel completo Prácticamente Le falta un plantel completo Es mucho mejor Lo que tiene lesionado Pelicans Que lo que tiene para poner en cancha Entonces claro Que se puede pedir Absolutamente Nada Hacer lo que pueden Y bueno Lo que pudieron ayer Fue igualmente Hacerle un buen partido A Lakers Pantar la cara Pero al final Obviamente Lakers Fue superior Por otra parte Siguiente partido Boston le ganó A Toronto 126 a 123 Un partidazo Realmente también Se le complicó Más de la cuenta A Boston La verdad Partido Partido raro Partido raro De Boston Celtic también Celtic obviamente Es un gran equipo Celtic habitualmente Los partidos los gana Con otra mentalidad Y con otra diferencia Pero ayer se le complicó Un poquito más de la cuenta Lo ganó igual Lo ganó igual De muy buena manera En el overtime En este caso Lo fue Lo llevó a overtime En Toronto Que bueno No es mal Cuando está enfocado Toronto Y tiene una buena noche No es mal equipo Y en el overtime Si Ahí si Boston Lo termina ganando Con este triple Con este triple de Tatum Como no podía ser de otra manera Porque Boston Tiró una cantidad de triples Que fue ayer Una locura Una barbaridad Realmente la cantidad de triples Que tiró Pero bueno Con este triple de Tatum En este caso Faltando nada Miren ustedes Iban empatados En 123 Faltaban 4 segundos En este caso Donde está Pausado el video Y hace eso Tatum en este caso Miren sigue ahí Tatum como que se come El reloj de posesión Para que no No dejarle nada No dejarle absolutamente nada Toronto dentro De lo posible Y termina Tatum En este caso Tirando ese tiro Desde allí Muy feo La verdad Tiro O sea No es el tiro ideal Las cosas como son De de dejo No tan bien parado Lo que sea Con marca y todo Pero la realidad Es que lo termina metiendo Termina metiendo Ese tiro Y bueno Con eso El equipo de Boston Termina llevándose El partido Locura total En el Garden Obviamente Fue una locura Fue una locura La verdad Locura total Ahí el tiro De de Tatum Así que bueno Partidazo al fin y al cabo Del equipo de Boston Termina llevando Entre el equipo de Toronto Que bueno Plantó cara Y la verdad Que lo hizo Muy pero que muy bien Lo que les decía De Boston Lo de los triples Es una cosa alucinante Yo entiendo Que Boston Juega mucho A tirar triples Yo esa parte la entiendo Y me gusta Yo no soy de los que dicen No que se tira mucho triple Ahora a mi no me gusta eso A mi no me molesta Que se tira mucho triple Si eso funciona La verdad Me parece correcto Me parece Es una parte más Del juego Obviamente Ahora Boston eso Como que lo ha llevado A otro nivel A mi me gusta Que los equipos Tiren unos cuantos triples La verdad Pero Boston ayer Tiró 61 O sea Es un montón Es muchísimo Es muchísimo Tiró 99 tiros En general Contando dobles Y triples Y de esos 99 tiros 61 fueron triples O sea Es como el 63% Una cosa pasiva De los triples De los tiros Que tiró en general Fueron triples Es un disparate O sea Yo entiendo Reitero Yo entiendo Entiendo perfectamente Que el equipo Tire mucho triple Pero 60 triples Es una locura Es demencial Es un montón Realmente es un montón Y yo que se Ya cuando tiras tanto Y no se si funciona tanto La verdad Porque ya te volves Un poco predecible También Una cosa es tirar 40 45 triples Que son unos cuantos 50 incluso Son unos cuantos Pero bueno Pero 61 triples O sea Son realmente Muchísimos Son realmente Muchísimos Pero bueno A Boston El año pasado Le funcionó Y también saliendo Campeón con esto Entonces Que se yo Quien es uno Para pedirle a Boston Que cambie Lo que sea Sería muy loco Pero si que es cierto Que lo veo a Boston Como más Como yendo a por más El año pasado Tiraba muchos triples Pero no tantos 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 Tampoco Tiraba unos cuantos Pero no era así Una locura Es como que no se Como que está adicto Boston a los Celtics Y cada vez quiere más Quiere más Quiere más Boston a los triples Triples Y la verdad es que Es muy curioso Muy curioso Lo de Boston tirando Triples todo el partido Pero bueno Ganaron al fin y al cabo También Yo creo que están probando Un poco también Boston Celtics Se puede dar Este lujito De ir probando Y creo que a lo largo De la temporada Están un poco Experimentando Podemos ya decir Con un poco más A ver hasta donde sí Hasta donde no Qué tanto Todo eso Yo creo que Boston También lo está llevando a cabo Así que Así que por ahí Va por ahí la cuestión También Tatum jugó un gran partido 24 puntos para él 11 rebotes 9 asistencias Quedó a 1 asistencia Nada más del triple doble Pero buen partido igualmente Me gustó mucho Horford ayer 18 puntos para él 4 rebotes Un par de asistencias Buen partido de Horford En este caso Bien Nemias Keta también 12 puntos 28 rebotes La verdad que lo hizo Bien también Jugó un montón La verdad que Keta Jugó un montón Yo es algo que Creo que también Ahí Boston Probablemente esté Experimentando un poco Porque Luke Cornet Cada vez que entra Lo hace un poco mejor Que Keta A mí Luke Cornet Me parece un poco mejor Jugar que Keta La verdad Pero bueno Lo ponen mucho a Keta Creo que lo están queriendo Desarrollar a largo plazo Y tratar de que tengan Muchos minutos Fue un gran partido De Jalen también Jalen después de algunas Lesiones y todo La verdad que se está Como dando de vuelta Está jugando bien 27 puntos 6 rebotes 7 asistencias Buen partido de Jalen Eso sí No está tirando muy bien De 3 puntos Pero bueno Buen partido para él Y Derrick White Con un partido Más o menos Por ahí Derrick White Fue lo más No sé Lo que menos me gustó Del equipo Fue Derrick White Ayer la verdad Y encima no jugaba Shruholy Entonces claro Complicado para Boston En ese sentido Porque si Shruholy Ahí no está Obviamente que El perímetro Depende un poco más De Derrick White Y Derrick White No tuvo el mejor De los partidos ayer Y eso se notó Se notó bastante Realmente También igual Con 18.5 rebotes 4 asistencias No digo que haya sido Un mal partido de Derrick White No lo fue Pero sí que Podía haber jugado Un poquito mejor Un poquito más Derrick White Podía haber existido En el día de ayer Un poquito más Soledad del triple También podría haber estado La verdad que no fue De sus mejores Mejores partidos Quien sí me gustó mucho Fue Sam Hauser Que la verdad que Desde el banco Metió unos cuantos puntos Lo hizo bien Boston está bien La Boston sigue jugando bien Y reitero Boston es un equipo Que gana los partidos En general por mucho Ayer bueno Casi que se le accidenta Pero es un equipo Que puede darse el lujo De experimentar cositas Y de Más Como está la conferencia este Porque Creo que incluso Los mejores equipos Del oeste Como para experimentar Estás un poco complicado Porque en el oeste Perdés un par de partidos Y se te puede complicar Pero como está el este Boston City puede perder Los próximos 7 8 partidos De manera consecutiva Y va a seguir segundo O sea Va a seguir estando segundo Entonces claro Qué problema hay Con que vos tires mucho Experimentes O que busques alternativas Si total No pasa absolutamente nada Entonces claro Boston yo creo Está jugando un poquito Con eso Y bueno Con eso digamos Igualmente le da para ganar Veremos los próximos partidos Que sucede Porque ante un equipo De Toronto Claro es más sencillo En este caso Aunque Toronto No es mal equipo La verdad Toronto Es una lástima Lo de Toronto Con las lesiones Yo creo que Toronto Esta temporada Va a tanquear directamente Me da la sensación Ya va a llegar un momento Que ya está Que van a tirar la toalla Cosa que No está más nada mal Obviamente Pero sí que es cierto Que bueno Este equipo Si no hubiera tenido lesiones Me parece que puede Hacer una temporada Más o menos decente Este equipo Con Scotty Barnes Y con Quigley A tiempo completo Porque Quigley Está algunos partidos Y otros no Empezó lesionado Después se les complicó De vuelta La verdad Que está difícil La situación Pero si Toronto Hubiera estado sano Toda la temporada Yo creo que podrían Haber sido un equipo De play O algo así No estarían tan mal Como están a día de hoy Porque tiene algunos jugadores Que están jugando Un nivel increíble Lo de Jacob Pottel Por ejemplo Es muy bueno La verdad Que es muy bueno 35 puntos Ayer para él 12 rebotes La verdad Que está jugando Un nivel superlativo Yo no creo Que Toronto Queda traspasar A Jacob Pottel Pero si alguien Pregunta por Jacob Pottel Yo creo que Toronto Te va a pedir Dos primeras rondas Probablemente O algo así Porque está jugando Un nivel que es brutal Está jugando El mejor básquetbol De su vida Jacob Pottel Probablemente Y es un muy buen Pivote Es muy sólido La verdad Que lo hace muy bien Habitualmente Después de J.Barrick Con 25 puntos 15 asistencias 10 rebotes Barres Está jugando Bárbaro también Ayer no le entró Mucho el tiro Es verdad Tiro 10 de 27 de campo Que no es lo ideal Por supuesto Pero jugó un partidazo La verdad Que Barres jugó Un partidazo también 25 puntos 10 rebotes 15 asistencias La verdad Que es un gran partido Y fue muy clave Realmente Para que al equipo Le vaya bien Fue muy 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 clave Para llevar el partido A Over También para que el equipo Pelee Pelee hasta el final Buen partido Después de Biomich El 10 puntitos 13.6 rebotes 3 asistencias Para Wagi Que jugó bien también La verdad Que el que ha bajado Un poquito Su nivel Es Grady Que había arrancado Muy buena temporada Y después bajó un poco Pero bueno No es mal jugar obviamente Desde el banco Chris Voucher Siempre es una garantía Siempre juega bien La verdad Que no es malo Toronto Es un equipo Bastante correcto Pero bueno Termina Igualmente perdiendo Más de lo que gana Obviamente Por una cuestión De nivel De regularidad Y de lesiones También como les digo De lesiones Que le complican Un poquito La existencia Gran buena victoria De Boston Ahí sobre el final Sufrida Pero buena victoria Al fin Por otra parte Dallas 110 a 93 Le gana a San Antonio Este fue el partido Como les digo Más aburrido de ayer Porque lo ganó muy bien Dallas A San Antonio Le faltaba mucha gente También Le faltaba Wemby Para empezar Que es obviamente El mejor jugador Claramente del equipo También al mismo tiempo Le faltaba Devin Bass El que tampoco jugó Por descanso del día de ayer Y obviamente sabemos Que falta Jeremy Sojan Desde hace ya Unos cuantos partidos Eso se notó hoy mucho Y obviamente A partir de eso Dallas lo hizo muy bien Un equipo de Dallas Que arrancó más o menos Por ahí no había arrancado De la mejor manera Pero con el correr del partido Se empezó a meter en situación Y lo termina ganando bien Ya en el tercer cuarto Digamos ahí como que Quiebra Dallas el partido Y lo termina ganando De buena manera Y el último cuarto Fue un trámite la verdad Sacó ventaja más todavía Dallas al principio Sacó 26 ventajas Fue la máxima por aquí Cuando faltaban 10 minutos El último cuarto Y ese último cuarto Sobró completamente la verdad Estaba completamente Liquidado el partido Nunca tuvo mucha chance De ponerse San Antonio En juego Se llegó a poner a 15 En algún momento Pero ya estaba Terminadísimo el partido La verdad Así que buena victoria Dallas necesaria Creo yo victoria Dallas Sobre todo Muy necesaria victoria Dallas Porque era imperioso Para las ganas Era totalmente imperioso ganar Había que cortar Sí o sí la mala racha Creo que llevaban Tres derrotas consecutivas Tres o cuatro Una cosa así Había que cortar Esa racha sí o sí Volvió Irving Se notó mucho Porque Irving es muy importante Para este equipo La verdad Es muy bueno Irving Y está jugando Un gran nivel Y ayer una vez más Jugó a un gran nivel también 22 puntos para Irving 8 rebotes 6 asistencias Un par de robos La verdad Gran partido grande De Kyrie Irving Gran partido de Kyrie Irving Y fue un buen partido De Luka también en general No de los mejores Pero fue un correcto partido 16 puntos 6 rebotes No jugó más Luka Doncic Después Lively La verdad Que bastante bien también 7 puntos 4 rebotes Lo hizo de buena manera Pero la figura Probablemente del partido Fue Gafford Porque Gafford Entró muy bien Desde el banco Entró muy muy bien Realmente Cuando están los dos Cuando están tanto Gafford Como Lively La verdad Que el equipo Tiene ahí Una dupla De pivots Que es muy interesante Obviamente Lo sabemos de antemano Y la verdad Que sí Fue un gran partido De Gafford Lively jugó bien Pero Gafford También estuvo increíble Desde el banco 22 puntos para Gafford 7 rebotes 3 de ellos ofensivos Realmente muy pero que muy clave También Daniel Gafford De la figura del equipo Junto con Irving Probablemente Irving fue la figura Gafford fue el segundo mejor En el día de ayer Bien acompañado también por Hardy Que ya de Hardy Entró bien también ayer La verdad que el rato de jugo Lo hizo de buena manera No jugó tanto Jugó 18 minutos Pero ese 18 minutos Terminó con 12 puntos 3 rebotes Una asistencia Cero pérdidas de balón La verdad que lo hizo muy bien Volvió PJ Washington Que la verdad que por ahí No tuvo el mejor mejor partido Pero no importa Es una gran noticia Para las que vuelva PJ Washington Porque lo extrañaron mucho Realmente lo han extrañado muchísimo A PJ Washington A decir verdad Muchísimo, muchísimo Después bueno Clay tuvo un partido Medio correcto 9 puntos para él 4 de 7 de campo No lo hizo mal dentro de todo Clay jugó un partido Más o menos bien A un equipo de Dallas Que bueno Sigue todavía encontrando su rumbo Pero es un partido El de ayer Que bueno Ganó bien Dallas Es importante para Dallas Haber ganado Básicamente Era lo más importante Y ganar con esta diferencia También es importante Obviamente También es muy pero que Muy importante Es un equipo este de Dallas Que la verdad que bueno Dejan situaciones Medio encontradas Pero que ayer Como que sacó Un poquito la cabeza Por allí Y cortó esa mala racha Con la que venían No es un partido igualmente Para sacar mucha conclusión Porque claro San Antonio del otro lado Le faltó un montón de jugadores Tampoco podemos sacar Mucha conclusión De este triunfo de Dallas Pero bueno Reitero Lo importante para Dallas Al fin y al cabo Era ganar Y el equipo ganó Así que con eso Ya está Corta la racha A ver si a quien más Lo puede hacer un poquito mejor Ya con las vueltas Digamos Porque con Irving Otra vez en cancha Con tanto Lively Como Gafford Con PJ Washington A ver si Dallas Pueden caminar Hay una buena racha Y volver a hacer algo Parecido a ese equipo Que era en el año pasado Que tanto nos dejó Deslumbrados a todos Pero que este año Todavía no han podido Demostrar nada Por otra parte San Antonio Bueno La verdad que Un equipo muy alternativo El del día de ayer Que hizo lo que pudo Peleó hasta donde pudo Pero después se termina cayendo Me sigue gustando bastante Este Foncastle Eso es una gran noticia Para ellos Después del resto Hay muy poquita cosa Para comentar La verdad Fue un muy mal partido Prácticamente de todos Harrison Mark Jugó muy mal Champion jugó muy mal Sacó el listo Lo hizo mal La verdad dentro de todo Bastante correcto partido 20 puntos para él 6 rebotes Fue de lo mejorcito Este Foncastle Como les digo Me sigue gustando bastante El partido de Chris Paul No me gustó demasiado Keldon desde el banco Flojo también Trey Jones volvía En el día de ayer No me gustó mucho tampoco Pero bueno Todavía tiene que tomar Un poquito de ritmo Por allí La verdad que No fue el mejor partido De San Antonio Partido medio para el olvido Como se podía llegar a esperar Con las bajas que tenía San Antonio Era probable que les vaya Medio mal Y si La verdad que les fue Bastante bastante mal Lo que pasa con San Antonio Es lo siguiente Cuando falta Wemby La defensa se queda a pedazo Es la realidad La defensa del equipo Es un horror Cuando no está Wemby Cosa que vemos Todos los partidos Porque lo vemos Incluso los partidos En los que juega Wemby Cada vez que va al banco O sea la defensa se cae Es evidente Y ayer se notó Muchísimo la verdad Y para finalizar la jornada Tuvimos un partidazo Esto fue brutal Esto realmente fue brutal 49 puntos Para Dieron Fox Que venía de meter 60 El partido anterior Con derrota Si pero venía de meter 60 Recordarán ustedes Contra el equipo de Minnesota Ayer metió 49 49 metió el día ayer Una locura realmente Una locura Es la segunda marca Más importante De los últimos 50 años En la NBA La primera la tenía Kobe Bryant En un lapso De dos partidos La mayor cantidad De puntos Quedó a un punto Nomás Fox Porque la marca de Kobe Era de 110 puntos En esos dos partidos Y bueno Quedó en 109 Fox Porque 60 en uno 49 en el otro Quedó ahí Quedó ahí nomás Pero la verdad Que lo de Fox Es alucinante Ayer se puso el equipo Al hombro completamente Dentro de lo que Fue un partidazo Fue un partidazo Realmente partidazo Brutal En el que Utah Pasó a ganar por bastante En un momento Que llegó a sacar 12 Ventaja en el tercer cuarto Incluso entró al último cuarto Ganaba sacando ventaja Ganaba por 9 En un momento El último cuarto Pero bueno De a poquito fue Limando la diferencia El equipo de Sacramento Y se terminaba llevándose al final Una victoria muy importante De Sacramento Muy meritoria De Sacramento Porque a Sacramento Le faltaba un montón de gente Hay que hacerlo todo Capaz que para el que no Vio el partido Y dice Ah bueno Le ganaron a Utah A Utah le ganó a todo el mundo Si Pero le faltaba mucha gente Mucha gente Le faltaba a Sacramento Faltaba Obviamente faltaba Sabemos DeRozan Que no está Malik Monk Obviamente tampoco está Y le falta un rato Pero faltaba Sabonis También Entonces claro Te faltan 3 jugadores Muy importantes Muy importantes DeRozan Es el tercer mejor jugador Podríamos llegar a decir Sabonis es el segundo Mejor jugador del equipo O el mejor Quizás junto con Fox Están ahí Ya son los dos muy buenos Y son los dos mejores Del equipo obviamente Pongamos Caso que es el segundo Te falta el segundo mejor De equipo Te falta el tercer mejor Juego del equipo Te falta Malik Monk Que es el sexto hombre Y podemos decir Que es el quinto Mejor jugador del equipo Cuarto incluso Es discutible La verdad que le faltó Un montón de gente A Sacramento Muchas muchas bajas Y el equipo igualmente Sacó adelante Una victoria importante Que la verdad que Este partido Sacramento lo tenía que ganar Porque tampoco Sacramento venía muy bien Era imperioso ganar Para Sacramento Kings Y ganó La verdad que ganó Y bueno Peleado Luchazo de final Pero también ganando Que es lo importante De la mano Como les digo De Dearon Fox Que fue un partido brutal 49 puntos para él 9 asistencias Partidazo Partidazo la verdad Se tiró todo Y como debía ser O sea tiró 33 salarios Igualmente con porcentajes Buenísimos Porque fíjense ustedes Que tiró 16 de 30 16 de 30 Tiró De Dearon Fox De campo En este caso Una barbaridad Muy buenos números Muy buenos números Lo que sí no le fue También fue tiros libres Sobre todo porque Erró 2 al final Que era increíble Era para matarlo Porque el tipo Metió todo en el día de ayer 49 puntos Que si hubiera metido Esos 2 libres Hubiera terminado Con 51 puntos Y hubiera batido El récord de Kobe Pero la verdad Pero la verdad Que más allá de eso Da un poco igual Porque ganar Ganaron igual Y el récord No creo que le importe Mucho a Dearon Fox La verdad Pero sí que es cierto Que erró 2 libres Sobre final de partido Que le pueden haber costado El partido Al equipo de Sacramento Fue bien curioso Fue bien bien curioso No sé por dónde están Los tiros libres Por acá Acá Faltaban 13 segundos Iba ganando por 3 puntos Y si metía 1 nomás Se terminaba el partido Metiendo 1 nomás Ya estabas Los erró los 2 Los erró los 2 Fox Curiosísimo Porque claro El tipo metía todo El tipo estaba En una noche increíble Que le salía Absolutamente todo Y jugó a un nivel Inverosímil Y la verdad Que justo esos 2 libres Los erró Pero bueno Más allá de eso Muy buen partido de Fox Me gustó Werther también Werther jugó bastante bien 18 puntos para él Bien Trailers Que bueno Ayer le tocó hacer Las veces de pivot Jugó bien Trailers La verdad Fue un buen partido Y después bueno Algo El partido fue muy malo De Kegan la verdad El partido de Kegan Murray Fue flojo Y la verdad que Justo en estos partidos En un partido como el de ayer Hubiera sido muy bueno De Kegan Murray juegue muy bien Porque se lo hubiera hecho Mucho más fácil El partido de Sacramento La verdad Muchísimo más fácil Contra Utah Bueno uno podría pedir Un poquito más de Kegan Murray Fue un muy mal partido De Kegan Murray La verdad Muy secundario en su rol Con muy pocas ganas La verdad que no le puso Mucho entusiasmo Se ve Y la verdad que Complicadito Complicadito lo de Kegan El día de ayer Uno lo veía Y bueno Como que estaba ahí Kegan Murray Como que no No sé Era uno más Pero estaba ahí Muy esperando a una esquina Yo entiendo que el partido Era el partido de Aaron Fox Y tampoco podías tirarte Muchos tiros Pero la realidad Es que tiró más McDermott Que él Y eso es raro Cuanto menos Eso es raro Cuanto menos Aunque Kegan Murray Está haciendo una temporada Bueno más o menos La verdad Tiene sus momentos Si había arrancado Un poco mejor Después se cayó un poquito Después levantó Se cayó otra vez La verdad que Está haciendo una temporada Más o menos Y otro que está haciendo una temporada Más o menos Es que Onely De Kuno espera bastante Y la verdad que No ha estado tan bien Así que me gustó Alex Lenn Alex Lenn jugó muy bien Entró un rato Y la verdad que el rato estuvo Lo hizo de muy buena manera Muy buenos minutos para él McGlogin también Un buen partido Metió un triple importantísimo McGlogin sobre el final Insólito Pero metió un triple importantísimo La verdad que bien McGlogin también Jugando un buen nivel Orlando Robinson jugó bien también Fue un partido interesante El sacramento La verdad que terminó ganándolo Que era lo importante Para el sacramento también Con todas las bajas que tenía Bueno uno no podía ver Que juegan muy bien Ni mucha cosa La verdad que tenían que ganarlo Y lo ganó De la mano de un diario Fue que sigue a un nivel Que es alucinante La verdad que lo de Fox Es super lativo Realmente veremos Si sigue de esta manera Ante un equipo de Utah Que bueno También tiene sus carencias Un equipo de Utah Que bueno es lo que es La verdad Pero que de rato Después de alguna que otra sorpresa La verdad también Si los agarrás medios enfocados Utah y no te concentrás 100% Te pueden ganar un partido Se lo demostraron a Dallas El otro día Y bueno El día de ayer no pudieron Pero estuvieron ahí La verdad Pero no son un muy buen equipo De Utah igualmente tampoco Obviamente se tienen que dar Un montón de situaciones Para que Utah sea competitivo Y para que Utah Te pueda ganar realmente Un partido Fue un buen partido De Markkanen Que terminó con 25 puntos Tirando 6 de 8 de campo O sea tiró poquito Pero muy bien En porcentajes altísimos John Collin 16 puntos Buen partido para él también Me gustó con el insecto En 18 puntos 19 para que Yon Taylor Desde el banco Clarkson con 17 También bastante bien No le alcanzó Quedó ahí a las puertitas Un equipo de Utah Que no juega tan mal O sea no es tan malo Cuando está Markkanen En cancha El equipo no está mal Dentro de todo Medio que Se rebusca Hace lo que puede Es medio competitivo La verdad No es el típico No es Wizard Por ejemplo De pierde todos los partidos Por mucha diferencia Últimamente No es algo así Es un equipo bastante Bastante competitivo Pero bueno Casi siempre pierde Igual la verdad Casi siempre pierde igual Porque la idea es Desarrollar a los jóvenes Hablando de desarrollar a los jóvenes Me está gustando mucho Filipowski Filipowski está jugando bien Ayer fue titular Otra vez y todo Y 9 puntos 7 rebotes Son para asistencias 3 robos de balón 0 pérdida O sea No entra mucho en juego Por ahí y todo Pero es muy sólido Cortina bien Corta aceleró bien Para bajar alguna Lube de vez en cuando Bastante bien Rebotea bastante bien O sea Es un juego que hace Un poquito de todo Bastante correctamente Es un juego de futuro Interesante para Utah No sé si para titular Capaz Pero va a ser un Por lo menos Filipowski un muy buen Suplente Va a ser segurísimo Eso es segurísimo Así que bastante bien Por ese lado Y que John Taylor jugó bien Isaiah Collier entró bien Ayer también Me gustó bastante Isaiah Collier La verdad que lo hizo De buena manera O sea Por lo menos Por ese lado El equipo va bien El que no me ha gustado Mucho es Cody Willem Cody Willem No me está gustando demasiado Este principio de temporada Pero bueno Veremos si levanta Eventualmente A partir de esto Bueno la tabla de posiciones Queda de la siguiente manera Cleveland sigue Arribísima 14-0 en este caso El equipo de Boston Va 11-3 En este caso Como yo decía O sea Boston puede perder Un montón de partida consecutiva Y miren El que viene atrás Viene 8-6 O 6-6 6-6 vienen los Knicks O sea Imagínense ustedes Lo lejos que está Boston Si podrá Boston Experimentar con lo que quieran Porque los que vienen atrás Vienen lejísimos La verdad Pero bueno Lándose en posición ahí Medio bien Después Knicks por allí Atlanta Detroit Igualmente no jugaron mucho Los del este En el día de ayer Más bien los del oeste Jugaron un poquito más Pero bueno Boston con su victoria Se acerca un poquito a Cleveland Se saca un poquito más De ventaja Sobre todo De los de atrás Y el equipo En este caso De Toronto Bueno Segunda En la última posición Del este Obviamente Y cada vez más atrás También En este caso Después Por otra parte Los otros que jugaron Fueron Charlotte y Milwaukee Que también Después viene por allí New York Knicks Que está cuarto Estoy con récord 6-6 Atlanta 6-7 Después tenemos a Miami 5-6 Después Detroit 6-8 Y Charlotte viene por allí 5-7 Están todos medios igualados Todos los equipos de por allí Están todos medios igualados Están todos medios parejitos Por ahí Después tenemos Indiana Brooklyn, Chicago Milwaukee Milwaukee con la derrota de ayer Se va otra vez para atrás La verdad Se baja otra vez Un poco más Podrían estar en este caso 5-8 Los Milwaukee Bucks Y un poquito más arriba Ya empatados en décimo lugar Con Brooklyn y Chicago Pero claro Las derrotas Los hace ir para atrás Y quedan un partido atrás Todavía de Brooklyn y Chicago Que a lo largo de la temporada Uno sospecharía Que igualmente Milwaukee Va a quedar encima De Brooklyn y Chicago Pero la verdad Que bueno Una derrota a la de ayer Que es dolorosa La verdad Que es dolorosa Y después bueno Washington, Philadelphia Y Toronto Como les decía Terminan cerrando la tabla De posiciones de la conferencia Este En el oeste Por otra parte Bueno Oklahoma primero En primer lugar solitario Con un partido más jugado También Con Oklahoma City primero Y Warriors que va segundo Con un partido menos jugado Que si lo gana Si gana el próximo partido Warriors Lo empata Oklahoma Obviamente Tienen dos derrotas Cada uno Después Con cuatro derrotas Vienen varios equipos Que son Houston Rockets Lakers Phoenix Suns Y Denver Podríamos meterlo por ahí Aunque Denver Bueno Está un partido por debajo Pero con un par de partidos Menos jugados Pero bueno Houston Lakers Y Phoenix Vienen los dos terceros Empatados en tercer lugar ¿Quién hubiera dicho Que Houston iba a estar ahí Este tramo de la temporada? Y Lakers un poco también Porque bueno Alguno podía esperar Un poco menos de Lakers Probablemente Falta mucho todavía Para la temporada Pero la verdad Que Lakers Y Houston Han arrancado muy bien Son dos equipos Que bueno Uno los veía por ahí En playing Pero han arrancado Un poquito más arriba Evidentemente Lo están haciendo muy bien A Phoenix Hubo no medio Lo esperaba ahí Las lesiones Lo han tirado Un poquito para abajo Después tenemos a Denver Que le faltan un par de partidos Por jugar Pero está por ahí A la vuelta también Tenemos después a Sacramento Sacramento está 8-6 Bueno Por lo menos Termina sacando Un poquito de la cabeza Sacramento otra vez Después de una racha No tan buena Sacramento ni tan mal Dentro de todos los últimos partidos Después Memphis 7-6 en este caso Con un par de derrotas más Ya que los de arriba ¿No? Y Minnesota también 7-6 en este caso Ya con récord perdedor Tenemos a Dallas A Clippers A San Antonio Ya luego 6-7 para Dallas y Clippers 6-8 para San Antonio Que bueno En algún momento San Antonio llegó a estar 6-6 Y perdió los últimos dos partidos Y se cayó un poquito Después tenemos a Portland 5-8 New Orleans Y Utah ya cierra En este caso La conferencia Con récord de 3-9 En este caso Así que bueno Hasta aquí el video del día de hoy Si les gustó Como siempre saben Like, suscripción, campanita Ayuda, abro un montrazo Muchas gracias a todos Por haber llegado hasta aquí Y obviamente Nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!